Hola, yo soy Osvaldo Velázquez, su reportero financiero, y queremos dejarles saber esta noticia especial, que aunque los impuestos no bajan y los seguros con tu huracán siguen subiendo, ahora puedes comprar un Big Mac por solo un centavo. Sí, un Big Mac por un centavo, con la compra a precio regular. Ah, y me están diciendo que también el Quarter Funnel solo por un centavo. Así es, el Big Mac y el Quarter Funnel solo por un centavo, cuando compras el primero a precio regular.